¡Alberga! Vamos a dar comienzo a las fiestas más esperadas, las fiestas de verano. Y si por las fiestas se conocen las vísperas, estas fiestas serán las mejores. El tiempo lo tenemos asegurado. Empezamos el lunes con la bienvenida a nuestro olímpico. Seguimos ayer con una jornada maratoniana de deporte, tanto de fútbol sala como de pelota, infantil y juvenil. Y hoy tengo el placer de tener de pregonero a un exjugador del Atlético de Bilbao, Dani. Él fue muchas veces internacional, tenía un olfato de gol enorme, pero aunque es de nacimiento vasco, tiene el corazón al belpense. Yo le quiero agradecer porque sé que para él es muy costoso estar aquí de pregonero por sus nervios, porque más que un jugador, yo lo considero una magnífica persona. Así que le voy a ceder la palabra a él y por mi parte, muy felices fiestas. Bueno, buenas tardes a todos. Esto es bastante más difícil que un partido de fútbol, aunque creáis que no, para mí es mucho más difícil. Y que cualquier partido internacional de los que ha jugado no. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento y a todos vosotros el haberme nacido pregonero de estas fiestas. Porque como todos sabéis, no soy nacido en Albelda, pero me siento un albeldense más, ya que tanto mis abuelos paternos, maternos, mis padres, mis hermanos, son nacidos en Albelda y en el Juncal. Y ahora tengo la suerte de que mi hija, mi yerno y mis dos nietos, Xavi y Noa, están en este pueblo que tanto quiero y tantos buenos recuerdos me traen de mi niñez y de mi juventud. Es muy corto, que tengo muchas opades. Lo que pasa es que he puesto letra grande para poder volver. No quisiera olvidarme en este momento de mi cuadrilla de aquellos años. Empezando por Juliáncín, Aure, Perico, Inacito, Jesús Macato, Roberto, Epín y Mebelín, que en paz descanse, y mi primo Junio. Por los que tantos buenos momentos y fiestas como las que hoy empezamos, pasé con él. También aquí en Albelda comencé a dar mis primeros pelotazos en la punta de arriba, donde vivían mis abuelos Párez y Aurelio. Después, mis tíos, mi hija e Isabel, y por ello me dirijo a los jóvenes y os invito a practicar deporte, ya sea fútbol, pelota o cualquier otro deporte. A mí me costó mucho sacrificio llamar a profesional, pero con esfuerzo y dedicación se puede conseguir lo que hoy no se propone. Ejemplos tenemos en el pueblo actualmente, como nuestro gran campeón, Coloma, reciente medalla de bronce en Río, Camilo, y espero y deseo que en los próximos años podamos nombrar a muchos más recordistas. Bueno, os he dicho que era breve y no os he mentido. Vamos a lo que todos queremos, simplemente desearos felices fiestas, disfrutar a toque con alegría, que haya buen rollo, pasarlo bien. ¡Viva la fiesta de Albelda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!